Quería celebrar la vida de Israel y Esther, porque lo que están haciendo está marcando un camino para que los dones del Espíritu Santo puedan operar de tal forma que el mundo se ha transformado. Es tan importante, yo tengo un corazón por ustedes, de verdad quiero que puedan obtener lo saludable de lo profético y que lo busquen en su vida, que lo vean de forma tan íntima con Dios, y cada vez que los operemos, podríamos traer gente a Dios. Una de las cosas que yo quiero es que podamos volver aquí año tras año, y seguir aprendiendo juntos, porque realmente he invertido en Chile. Esto para mí ya es una familia. Y por mi actitud, yo tengo mucha paciencia con el proceso. Mientras más viejo te haces, Más paciente eres con procesos. Cuando era un niño, yo tal vez iba a querer darte todo de una vez. De una sola vez. Pero ahora confío en Dios. Que lo que Él te ha dado en las sesiones que hemos tenido, aunque no haya llegado ni a los talones de lo que realmente quería hacer, estoy confiante de que tendremos muchas otras oportunidades para obtener más de lo que Dios tiene para ti. Y vamos a ir madurando juntos en este asunto de lo profético y en el asunto de sueños y visiones y la interpretación de sueños y visiones. Amén. Santo Espíritu, agradecemos tu presencia. Celebramos tu bondad. Eres maravilloso. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Wonderful, wonderful, wonderful. We bless you, Señor. We bless you, Señor. I really appreciated Esther's word this morning aprecio mucho la palabra de la pastora de la mañana. As she spoke about different ways that God speaks. Y ella compartía sobre diferentes formas que Dios puede hablar. We spoke about some of the voices of God. De alguna de las voces de Dios. And obviously you can't be exhaustive in that. Y obviamente no puedes ser exhaustivo en eso. Because God's infinite. Porque Dios es infinito. You know, I like to say this. God's number one language. Me gusta decir que el idioma primordial de Dios es comunicación. Incluso en el silencio de Dios Él se está comunicando. But sometimes with us A veces con nosotros We think when God is silent We think when God is silent We think when God is silent He's mad at us. He's mad at us. He must be upset with me. He must be upset with me. He's not speaking to me. And for that he's not speaking to me. Because we see our heavenly Father Maybe through the lens of other relationships we had. Tal vez a través de lentes de otras relaciones que tuvimos. Where silence was a passive aggressive response. Donde el silencio era una respuesta agresiva, pasiva A cuando alguien estaba enojado conmigo. They just wouldn't talk to me. No me hablaban. But that's not what God does. Pero eso no es lo que Dios hace. Actually in God's silence El silencio de Dios It's actually His voice of contentment Es también Su voz Donde Él ya no te guía With His voice Con Su voz Pero te guía en la sombra de Sus alas Y estás más cerca a Su corazón Y escuchas los latidos Cuando paras de reclamar Para de enloquecer Porque Dios está en silencio Y date cuenta Del que te está escondiendo Bajo la sombra de Sus alas Porque Él confía Cree en ti Y Él te quiere hablar En esta temporada Ahora más que nunca La voz de Dios Es extremadamente importante Estamos en una estación de temporada Donde tenemos la oportunidad De escuchar tantas voces Hay más voces ahora Que jamás vimos en la historia de la humanidad Y hay mucho más acceso A todas esas voces De lo que nunca vimos antes En la humanidad Eso quiere decir Que yo me puedo distraer mucho Y el enemigo Trabaja en distracciones Él está buscando tu atención Está buscando tu afección Y Él quiere también Transformarte con esa voz Y si no te transforma con su voz Lo hará con la voz de los otros Que no pertenecen a Dios Y es tan importante Que realmente cambiemos ese apetito Podemos tener más cuidado Que nunca antes Con lo que nos estamos alimentando Es tan importante Al inicio del año Bethel Church hizo algo loco Algo diferente Algo que raramente hemos hecho Se llama ayuno Yo sé Creemos que tenemos al novio con nosotros Tenemos su presencia con nosotros todo el tiempo ¿Por qué tendrían que mis discípulos ayunarse Están con el novio? Entonces realmente no tenemos una cultura de ayuno Pero algunos de nosotros en el grupo de liderazgo Incluso yo Dije creo que tenemos que hacer algunos ayunos Creo que realmente necesitamos decir no A partes de nuestro apetito Cosas que amamos Para enfocarnos en una voz Queremos enfocarnos en solo una cosa Y literalmente Fue el mejor ayuno que ya hice en toda mi vida Porque cambiamos nuestra perspectiva Yo no estaba ayunando de algo Sino que realmente estaba ayunando Pero la presencia de Dios No era un ayuno Pero solo de sacar algo Y lo llamamos de realmente Saciarnos en la presencia Aunque no estaba comiendo comida Pero cuando vienen los discípulos a Jesús Dice ¿Trajeron comida? Y Él dice Yo tengo comida de la que ustedes no conocen Es tiempo de que la iglesia Cambie su apetito Y aumente el apetito por atención en Dios Y en su voz Me encanta Hebreos capítulo 5 Que la pastora citó Que habla sobre la madurez Tú y yo Que a través de la práctica y repetición Han sido entrenados A discernir el bien y el mal Lo primero que quiero decir es No estamos buscando el mal No estás buscando la maldad Vamos buscando lo de Dios Y capacitando mis sentidos Para discernir lo de Él No algo negativo He estado casado por casi 21 años Tengo una esposa hermosa Me pueden colocar en una pieza Y colocarme aquí algo en los ojos Y hasta quedar ciego Y pueden entrar 100 mujeres a la pieza Y una de ellas siendo mi esposa Y todas diciendo exactamente lo mismo Hey baby Hey baby It's me Soy yo I love you Te amo I guarantee you Te garantizo Every time Cada vez Even though I can't see her Aunque esté con vendas I'll pick out my wife Siempre voy a reconocer cuál es la misma esposa No porque estudié 99 other voices No porque estudié Las otras 99 voces Es porque estudié Solo una No necesitas estudiar al malito Y al mal Para reconocer al mal Necesitamos estudiar la voz de Dios Enfocarte en una voz Y cuando venga otra voz Tú vas a decir Esa no es la voz de mi padre Yo no conozco esa voz Dice que la oveja Conoce la voz de su pastor Y si viene otra persona Van a huir de esa persona Porque no la reconocen Necesitamos huir de otras voces Es tiempo de enfocarnos en una sola voz Mateo capítulo 4 Es un pasaje de la escritura maravilloso Es cuando Jesús es bautizado por Juan Y está siendo bautizado en el río Juan lo saca Se abren los cielos Y el Espíritu de Dios viene Y posa sobre Jesús El Espíritu de Dios en forma de paloma Literalmente una paloma Viene y posa En Jesús Y ahí tenemos el pasaje donde dice Este es mi hijo En quien tengo complacencia Y todo lo que sabemos Y el Espíritu de Dios inmediatamente después de eso En nuestra Biblia El capítulo cambia Del 3 al 4 Pero no es así como sucedió Inmediatamente después Después de que llega la paloma El Espíritu de Dios Dice que el Espíritu lo empujó Lo llevó al desierto ¿Se acuerdan de esa historia? El Espíritu lo guía al desierto Y yo siempre lo pensé de esta forma ¿Quién aquí se imagina Que yo estaba en ese lugar también? Cuando estás leyendo la Biblia ¿Te imaginas? Yo siempre me imagino Estando ahí en el lugar Y viene la paloma en Jesús Y ahora se va la paloma Dice sígueme No sé si era una paloma Si cambió No sé La Biblia no nos dice que cambió Todo lo dice El Espíritu lo guió al desierto Muchas iglesias Ven al desierto como algo negativo Quiero decirte Que el desierto no es algo negativo Es lugar de intimidad con Dios Y Jesús Y Jesús También hizo un ayuno de 40 días Eso es lo que el diablo ve Jesús no lo ve así Él no fue al desierto para ayunar Él fue al desierto para alimentarse Alimentarse de De la voz de Dios De la voz del Padre Estaba en el desierto En comunión con Dios Y está siendo lleno del Espíritu de Dios Escuchando la voz de Dios Y el enemigo solo ve la superficie Jesús ha estado ayunando Ahora está muy débil Han sido 40 días Y ahora Jesús tiene hambre Y en su estómago Pero él no ve el Espíritu de Jesús Desaparece el enemigo Y trata de tentar a Jesús Y empieza a decirle cosas muy locas Y cada respuesta de Jesús Era citando pasajes bíblicos hacia el enemigo Y yo no creo que él estaba simplemente citando la Biblia Yo creo que él estaba hablando la voz del Padre Y esto es lo más loco El espíritu de lo estúpido viene en el enemigo El espíritu de lo más estúpido viene Y el enemigo intenta traer las Escrituras Trata de citar la Palabra de Dios A la Palabra de Dios Duh Buh What? The devil lost his brain Parece que al enemigo se perdió la cabeza Este es la palabra chacarne Y estás intentando usar la palabra contra la palabra Y estas fueron las respuestas de Jesús Sí, esas son las palabras de mi Padre That's not his voice Y no es su voz Escucha su voz Necesitamos su voz más que nunca No me importa lo que alguien diga Necesito la voz de Dios Tengo que estar aquí al tanto Porque me voy a poner a predicar Pero también hay que hacer la activación Tranquilo Santo Espíritu Necesitamos la voz de Dios Necesitamos estudiar la única voz En esa temporada estamos Y el mundo tiene hambre de esa voz ¿Cómo la reconozco? Porque ellos te están escuchando cualquier voz Pero están buscando la voz Que los puede transformar En lo correcto Es tiempo de que la iglesia viva con convicción Es tiempo de vivir completamente convencidos De nuestra conexión con un buen Padre Convencidos de que conocemos su voz Y con confianza Mostrarle esa voz a todos Y es eso lo que vamos a hacer El pasaje que citaba este más temprano Fueron capacitados para discernir bien y mal Y en la última sesión compartí un poco De cómo cuando Jesús se muestra Él hablaba un lenguaje que la gente podría entender Va ahí a la hacienda Y empieza a hablar sobre el lenguaje de la olivera Sobre el aceite Para las lámparas Y empieza a hablar sobre también El proceso Para obtenerlo Va hacia el pastor Y empieza a hablar sobre ovejas Va hacia el pescador Y habla su lenguaje Sobre cómo convertirse en pescador de hombres Él entendía el lenguaje y la cultura con la que tenía que hablar Y en cada parte nueva Él siempre hablaba de cómo las personas pudieran escuchar del reino Le hablaba al granjero Le hablaba sobre un tesoro escondido en el campo Y que el granjero encuentra ese tesoro Y va y vende todo para poder también Para que él pueda tener el tesoro Estaba revelando el reino Lo que ellos podrían entender La creación clama por el creador Romanos capítulo 1 Dice que los atributos invisibles de Dios Su poder interno Y su naturaleza divina Pueden ser vistas por lo que él ha creado Incluso la creación clama por Dios La creación Puede servir como voz de Dios ¿No es increíble Que el mismo Dios Llamado Jesús El león de la tribu de Judá Él no tiene miedo De ser asociado Con su creación Jesús también es llamado El Cordero de Dios Incluso se asoció con una serpiente Dice, si soy levantado Traeré todos los hombres hacia mí Hablando de cuando Moisés Levantó una serpiente en la roca Hablando de sanidad Es una locura Pero Dios habla a través de la creación Todos esos lenguajes Son formas como Dios habla Algunos piensan Ah, Dios no habla conmigo Él habla con todos Solo necesitas reconocer De que Él tiene una Tiene formas infinitas de hablarnos Entonces, eso es lo que vamos a hacer 1 Corintios 14, versículo 13 Las fundaciones del don de profecía Y esto es lo que todos tenemos Y lo que Pablo dice Él dice Eagerly desire this Pablo dice Busquen Especialmente el don de profecía Porque la profecía puede capacitar a la gente Y el que profetiza Profetiza para fortalecer Animar Y consolar uno al otro Son tres formas Que tendrás que tener Para poder llegar a tu futuro Son tres Que cada persona en el mundo debe tener Para poder alcanzar en su futuro A veces yo necesito más fuerza A veces necesito que alguien llegue Y pueda colocar coraje en mí Encouragement Animarme Y a veces necesito consuelo Porque estoy pasando por mucho dolor Y no sé si voy a enfrentar otro día A no ser que venga el consuelo Y es eso lo que vamos a hacer Al profetizar sobre el otro Ya voy a dar algunas instrucciones Que los guardias cierren las puertas Nadie se va a escapar Te voy a dar instrucciones Y les vamos a enseñar Y todos los van a hacer Lo que vamos a hacer Es encontrar a un compañero Puede ser alguien que conoces O que no conoces Y vamos a tener un profetico Y vamos a tener una palabra profética Para esa persona Y lo que vamos a hacer Es ilegal dar una palabra Que no sea para animar Que no sea para fortalecer O para consolar No estamos buscando para algo Que no sea de eso Solo para consolar Animar Y fortalecer Solo eso Si vas a querer profetizar otra cosa Entonces no, no, no vas a profetizar No lo vas a hacer No es lo que vamos a hacer aquí Eso es traer culpa Eso no es profetizar Y ya rompemos eso Declaraciones negativas No vamos a hacer eso ¿Estamos de acuerdo aquí? Estamos buscando el oro Entonces lo que vamos a hacer Es exactamente lo que Hebreos capítulo 5 nos habla Hebreos capítulo 5 Dice que la madurez Que viene a través de la práctica y la repetición Y ahora vamos a practicar Para tener sus sentidos entrenados Entonces vamos a usar nuestros sentidos Para discernir Lo que Dios quiere decir sobre la persona O el compañero Entonces eso es lo que quiero que hagan En silencio Quiero que se levanten Y ahí donde tú estás Quiero que rápidamente encuentres un compañero Y si estás solo y no tienes alguien ahí contigo Por favor levanta tu mano Levanta tu mano Levanta tu mano Quien está sin compañero Tú que necesites un compañero Mira alrededor Que hay gente cerca de ti Encuentra a alguien que está con la mano levantada Para que puedan tener compañeros Hay gente al lado tuyo Al frente tuyo Con esa persona Miren alrededor Nada más Miren alrededor Todos deben tener un compañero Rápido 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 Aquí atrás Ahí Ahí Las dos personas ahí Ahí hay una atrás ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok Todos ya tienen compañeros Ok Ok, good Aquí es lo que vamos a hacer ¿Tienes jugando con cerdas, 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 cerdas? Sí Piedra, papel o tijera Ok, do rock, paper, scissors Hagan piedra, papel o tijera See who goes first Hagan el cachipún Hagan el cachipún para que empieza Ok Muy bien Who's the ganador? ¿Quién ganó? Ok The one who won El que ganó You get to go first Va empezar Ok Let me give you instructions Voy a darle las instrucciones Ok I'm going to give The first person And just the first person Solo para el primero Para la primera persona You're going to get Sixty seconds Of silence Tendrás Sesenta segundos De silencio And what you're going to do Y lo que vas a hacer Is you're going to use One of your senses Vas a usar uno de tus sentidos And you're going to use one Maybe you don't use all the time Uno que tal vez no uses Todo el tiempo To get a prophetic word Para obtener una palabra profética A lot of people see things Mucha gente ve cosas Sometimes they hear things Escuchan cosas But I want you To get a smell Pero quiero que reciban Un olor And some of you In the room This will be what happens Y esto es lo que va a pasar You might physically Smell something Literalmente van a sentir Un olor Like Esther and I Were sitting over here Yesterday And in the room During worship I smelled toasted coconut And so Maybe you smell something Maybe you don't smell anything But you think of a smell Then tell them the smell And what does that Make you feel like What does that make you think of Y preguntar ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace pensar? It's going to be encouraging Y va a ser animar Strengthening or comforting O para consolar O para fortalecer And at that point Y a ese punto Some of you Algunos de ustedes You're going to get nothing No van a obtener nada Okay Make something up Inventen algo Pick a smell Elijan un olor You're like Wait How can that be God? Ah, pero ¿Cómo podía ser eso de Dios? Scripture says We have the mind of Christ Las Escrituras nos dicen Que tenemos la mente de Cristo What does that mean? ¿Qué quiere decir? You think more like God Piensas más como Dios Then you think you think like God De lo que tú piensas Que piensas como Dios I think we said that right Creo que lo dijimos bien You actually think like God Realmente piensas como Dios And if it's in the line Of encouragement Strength and comfort Y si viene en una línea De consuelo Fortalecer o animar Then it's in the heart of God Está en el corazón de Dios And here's the worst thing That happens Y esto es lo peor Que podría pasar Someone gets encouraged By you A lo mejor alguien Se puede animar por ti But how many of you know Pero ¿Cómo vamos a saber? I need encouragement From people Necesito que alguien anime también Not just God No solo Dios But from people De la gente But here's the best thing That happens Pero esto es lo mejor Que puede suceder People do this La gente hace esto And it's not just from you And it's not just from you It's actually a word from the Lord Puede ser una palabra del Señor But we're going to practice But we're going to practice But we're going to practice Okay Okay So just the first person So just the first person So just the first person 60 seconds of silence Tendrán 60 seconds of silence To get a smell Para obtener un olor For your partner Para tu compañero Yerka Life solche ler Son Música A Yerka Eerka sociedad Yerka Yerka Val Amén. Y cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno. Solo la primera persona. Quiero que entregues la palabra con base en el olor que recibiste. Te doy unos minutos. Dale. Amén. 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 Te doy unos 30 segundos más para que la primera persona termine la palabra. Y cinco, cuatro, tres, dos, dos, uno. Buen trabajo. Todos mirándome rápidamente. Veo muchas sonrisas. Y también lágrimas. ¿Son lágrimas de alegría? ¿Son buenas lágrimas? Sí, 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 bien, bien. Amén. ¿Cuántos de ustedes who just received the word you actually felt encouraged by the word you received? Raise your hand. Good job. Excelente trabajo. Now, how many of you that just received that word and were encouraged by that felt like it might actually be prophetic or a word of knowledge for your life? ¿Sintieron que fue profético o una palabra de conocimiento? Raise your hand. Levanten sus manos. Okay, so many. Muchos. This is awesome. Esto es increíble. You're doing a great job. Están haciendo un excelente trabajo. See, this is the type of thing that is irresistible to the world. Que es irresistible para el mundo. Okay, now the one who just received the word you're going to be the giver of the word. Ahora ustedes van a dar la palabra. But you're not going to get a smell. Pero no van a buscar un olor. See, I didn't want you to cheat. No quería que hicieran trampa. Be thinking about what word you were going to give. Ya, alguno ya estaba pensando, ¿Cuál es el olor que voy a entregar? Los conozco. No, no. You're going to get a taste. Van a obtener un sabor. Scripture says, Taste and see that we're good. And God is going to give you a taste. Y Él te va a dar un sabor. You may literally have a taste in your mouth. Literalmente van a sentir el sabor en su boca. Actually, let me ask this. In the room, when we did smell, did any of you actually physically smell something come in the room? Raise your hand. Levanten su mano. Wow. That is a lot of you. Muchos. Come on. Vamos. Okay, we're going to get a taste. Vamos a ver ahora con un sabor. And some of you are going to taste something. Some of you are going to think of a taste. O van a pensar en el sabor de algo. Que se te viene a la cabeza. Some of you, your mind's going to go blank. O algunos no van a tener nada. Just pick a taste. Elijan un sabor. And give a word. Okay, but you only get 45 seconds. Pero solo tienen 45 segundos. Porque sé que ustedes ya están muy buenos en eso. Okay, 45 segundos de silencio. Empieza ahora. Empieza ahora. 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1 1 Go ahead and give your word Para entreguen esa palabra Based on that taste En base al sabor Para entreguen esa palabra Para entreguen esa palabra 30 segundos más para entregar la palabra All right and 5, 5, 4, 3, 2, 2, 1 Great job Everyone look here Okay, of the people Who just received the word How many of you were encouraged By the word you received? Great hand Oh wow, come on And then how many of you That were encouraged You felt like it might be prophetic Or a word of knowledge About your life Why don't you give yourselves a hand? Why don't you give yourselves a hand? Thought it would be harder Thought it would be harder Than it was To give a word Of what it was Yeah It's not hard No it's difficult We just need to learn That God speaks Many different ways So stay with your partner And we're going to do one more thing The person that just gave the word Is going to be the receiver now Ahora va a recibir nuevamente And the other person Y la otra persona You're going to get a word Van a obtener una palabra Based on a movie En base de una película And a movie character Y algún personaje de alguna película Because if Jesus showed up right now Porque si Jesús se mostrase ahora To someone on the street A alguien en las calles He would speak a language They would understand Hablaría en un lenguaje Que ellos entenderían A lot of people watch movies Y mucha gente ve películas Y conocen personajes de películas Y conocen personajes de películas Y entonces puede hablar con ellos A través de una película So 45 segundos de silencio Y van a pensar en una película O algún personaje de película Y yo les voy a avisar Cuando entregues la palabra No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 30 more seconds to wrap up that word. And five, four, three, two, and one. Good job, look at me. Was that an encouraging word you got? How many of you liked that one? Was that fun? Okay, the one who just received the word? Now, we're going to be the giver of the word. Now, we're going to switch it up again. Now, we're going to switch it up again. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. You're welcome. Think of an animal in creation. And you're going to give the person a prophetic word based on that animal. What are their characteristics? What do they think? What do you think of? 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 Remember, encouraging, strengthening, and comforting. Okay, 45 seconds of silence. So, thanks for listening to this video. See you in the next time. All right. Let's go. See you in the next video. Okay. See you. See you. See you in the next video. See you. See you. See you. entreguen su palabra con base en ese animal 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 take about 30 more seconds to wrap up that word 30 seconds more to finish that word 5, 4, 3, 2, 1 everyone look here was that fun? hey, you know what is awesome for me is to watch you do something for the very first time and I watch an atmosphere in the room and I saw an atmosphere in the room that was completely changed for everyone it's the power of the prophetic and it's the power of God's voice being released in us to transform us and guess what? you look more like God you look more like him you look more like yourself and that is the power of the prophetic this is your new normal this is your regular you can take this anywhere you go you take it to the store you take it to the coffee shop you take it to the auto mechanic you take it to the mechanic you take it to your school you take it to the movie you take it everywhere in our community we look more like God the next time we see that amen amen let's bless God let's bless God